Este es un tema del señor Teodoro Hernández Canchola Me consuele mi corazón Voy por el mundo Tocando puertas Busco el remedio Para mi dolor De que me sirve Tocar las puertas No encuentro alivio Ni compasión No se que le debo al destino Su amenaza hasta miedo me da Mirar mi vida Irse consumiendo Yo sin poderme escapar Mi vida se va consumiendo En esta vida fatal Destino cruel Tú tienes mi cuenta Yo no me voy sin pagar Tienes mi vida empeñada De ahí te puedes cobrar Voy por el mundo Tocando puertas Busco el remedio Para mi dolor De que me sirve Tocar las puertas No encuentro alivio Ni compasión No se que le debo al destino Su amenaza hasta miedo me da Tirar mi vida Irse consumiendo Yo sin poderme escapar Mi vida se va consumiendo En esta vida fatal